Bueno, seguimos con el segundo bloque de El Local, en esta oportunidad como ya conversamos con Sergio Martini y bueno, habíamos hecho todo un recorrido por tu pasado, adolescencia, aprendizaje, escuela. ¿Cuándo definitivamente tomaste el concepto claro que querías tener tu escuela en Santa Rosa Canamuchiste? Después de, yo tenía una sociedad que teníamos juntos la escuela de Tucumán y de Río Cuarto, rompimos esa sociedad, estuve un par de años en Río Cuarto, en las higueras, digamos, en el campo, haciendo otras actividades. Y la escuela ya tiene 12 años acá. Y bueno, siempre veníamos de una estructura muy grande en las escuelas de cocina. Yo, entre las dos escuelas, entre Río Cuarto y Tucumán, teníamos 500 alumnos. Y ya había venido de estructuras similares en ese sentido. Entonces, me daba cuenta que en estructuras tan grandes no podía terminar de desarrollar la calidad académica del estilo de la escuela en donde yo me había formado. Porque en el momento que yo me formé, muy poca gente se profesionalizaba en la cocina. Era como raro. Y entonces, las escuelas eran como muy chicas en general. Después apareció el boom de las escuelas de cocina y se abrieron un montón y ahí también apareció cualquier cosa. Y también es donde se marca la carrera de cocina. Porque antes no tenía un concepto de carrera. Cuando en realidad sí existía, pero no en la Argentina. Como que aparece toda una nueva posibilidad de generar trabajo, pero también de profesionalidad sobre la base de la cocina. Y me parecía, nosotros desde el primer momento que abrimos ECMA acá en Santa Rosa, fue pensada en una escuela para el Valle de Calamuchita. Siempre fue con ese criterio. Pensamos que iba a hacer falta. Y así como con el equipo de trabajo compartíamos la visión de que se venía un momento de un gran crecimiento en el valle. Y bueno, creo que la escuela fue acompañando ese crecimiento de alguna manera. Tu concepto inicial era de qué cantidad de alumnos tenía una lógica dentro del mercado que tenías para... Nosotros siempre tuvimos la idea de tener grupos de trabajo de no más de 15 alumnos. Y arrancamos con tres horarios. Uno a la mañana, una tarde y uno a la noche. Y ahora lo reducimos aún más. Tenemos solamente dos horarios. Y siempre con ese cupo. Y siempre con ese cupo. Porque bueno, y con el objetivo cumplido de que no solamente fue una escuela para la gente del Valle de Calamuchita, sino que tenemos alumnos de Córdoba, incluso tenemos alumnos de Río Cuarto de Río Tercero, excedió al Valle. Y bueno, hemos trabajado mucho en el concepto académico. Empezamos hace tres años con un contrato pedagógico con el objetivo de entrenar. ¿No? Que nuestra escuela no sea una escuela de recetas solamente, sino que sea una escuela donde la gente pueda formar criterio e incorporar hábitos en las distintas áreas que conforman... Métodos de trabajo, por un lado, y por otro lado una práctica. Claro. Una práctica más fluida. Una práctica y en un montón de áreas, porque la gastronomía en línea general se ve como bastante superficial. Y hay mucho trasfondo, mucho trasfondo atrás de un cocinero. ¿Estoy equivocado? O muchos chicos que se inician en gastronomía, que supongo que serán los que después no siguen o se decepcionan, creen que hay mucho glamour en la cocina. Sí. Y no ven por ahí el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Sí. Y digamos, puede haber mucho glamour. Depende de lo que se llame glamour. Creo que la cocina te da el espacio de muchas posibilidades de conocer muchas cosas, de conocer muchos productos, de conocer muchos lugares a través de los productos, de poder viajar, porque es una carrera que te permite instalarte en cualquier parte del mundo y desarrollar tu arte, que por ahí no pasa con otras profesiones o con otros oficios. No tenés que rendir equivalencias, porque está en tu creación. No tenés que rendir equivalencias. Entonces, yo a través de los años tengo exalumnos trabajando en todas partes del mundo. Qué barro. Y también en distintas partes de Argentina y en distintas partes del valle. Sí, dijiste algo que por ahí no se lo tiene muy en cuenta, pero es esta cosa de formación y cultura que da la cocina a través de otras cosas. O sea, el principio de la cocina, pero después cuando te lleva a viajar o cuando te lleva a conocer productos de dónde viene el origen, ¿cuántas cosas hay para recomponer alrededor de lo que es esencialmente la cocina? Sí, el vínculo con el otro, el trabajo en equipo. Hay todo un replanteo, hay todo como una reprofesionalización de la gastronomía y que me parece que tiene que ver con, bueno, nosotros lo primero que le decimos a la gente, a los chicos o a la gente que viene, nosotros tenemos mucha gente que lo hace como hobby y no es mucha la gente que después se dedica profesionalmente a esto. Pero sí, hay mucha gente que lo hace y se transforma después en críticos. Por eso el mercado cada vez tiene gente más crítica a la hora de salir a comer. Y también debe generar o transmitir, por ejemplo, en la familia a alguien que se interiorice en la cocina o que todo el mundo valore la cocina desde otro lugar. Sí, y esto, hay gente que lo hace profesionalmente incluso, pero para su familia o para sus amigos. Y eso, nosotros lo primero que le decimos a nuestra gente cuando viene a averiguar es que esto, nosotros no le vamos a dar el título de chef y esto yo siempre hago la misma comparación. Es lo mismo que vos estudies medicina y desde la facultad te van a decir que vas a recibirte de director de hospital. Es una carrera. De acuerdo a tu capacidad, a tus ganas. Con una gran formación de lo que es lo básico. Totalmente. Nosotros lo que sí venimos trabajando hace muchos años es en tratar de brindar la mejor formación. En tratar de acortar los caminos, como yo siempre digo. O sea, estudiar en una buena escuela, como yo tuve la oportunidad de estudiar en una buena escuela, te da la posibilidad de acortar caminos, de no empezar formándote con vicios dentro de la cocina. No solo con vicios, sino con decepciones. Porque también te puede decepcionar una carrera por culpa de un profesor que... Totalmente. Vamos a parar otro poquitito. ¿Cómo no? Y volvemos para lo que venga del futuro de Santa Rosa y la cocina. Vamos a tocar. ¡Gracias!